Buenas noches, que habla Barilay Karam. Acá les hablo desde El Paso, Texas. Originalmente nací en Lima, Perú. Mi familia es peruana y argentina. Fui criada en Los Ángeles y ahora con mi marido y mi hija vivimos en El Paso. DSD Domination me ha cambiado la vida. No, 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 para qué mentirles, para qué ponerles, como dice, frosting. No le voy a empaquetar en un sobrecito con un bow y todo eso. DSD Domination me ha ayudado. Me está dando la oportunidad de trabajar cuando yo puedo. Y en este tiempo ahorita, las horas que yo trabajo, trabajo desde mi habitación en mi dormitorio, de las nueve de la noche hasta las dos de la mañana. Ya mi hija en cama. Hago ventas mientras que duermo. Todo lo que yo hago, a mí me enseñan, me dicen qué hacer. Yo sigo lo que me dicen, les pregunto, me dicen, lo hago, y ahí vendo y ahí viene el dinero. Comencé el 13 de marzo. Ya estamos el 7 de junio y he ahorrado o he ganado o ingresado, no sé cómo quieren decir, más de 350 dólares. He vendido en ventas, me salí como 1,700 dólares que he vendido. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Ahorita voy a tomar un paso para pasar un paso más en DSD Domination con el compromiso de comprar Elite y ahí me voy a ganar mucho más. Yo les consejo, si están pasando por mal tiempo y les hace más fácil trabajar de su casa, yo les puedo ayudar. Yo les ayudo con estas clases. Todo está ahí en video. Miras los videos, haces lo que te dicen y ¡pum! Vendes algo y me siento muy bendecida. Dios me ha bendecido con DSD Domination. Me está cambiando la vida y me está dando la oportunidad de ayudar a mi marido para que no esté tanto bajo de estrés para poder salir adelante para nuestra familia. Y con eso les dejo y si me tienen alguna preguntita, ahí estoy disponible a ustedes. Me llamo Carla Barila-Keram y desde El Paso, Texas, a todos ustedes, por todo, todo el mundo les deseo bien. Que Dios les bendiga. Hasta luego.